Desde el primer día que asumí como ministro de defensa, me comprometí a conseguir que la atención en salud para los soldados sea de alta calidad. En esta obra se invirtieron cerca de 1.800 millones de pesos, lo cual mejora de manera significativa la atención en el hospital militar. Y más allá de lo que estamos haciendo con el hospital militar, se han tomado decisiones importantes para sanear el subsistema. Se pagó la deuda que el sistema tenía con las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red externa. Todo lo anterior suma un total pagado de las acreencias de la vigencia 2018 por un valor de 365.914 millones. Me da mucha alegría estar hoy aquí en este hospital en el que, gracias al apoyo de un cuerpo médico y paramédico muy especializado, con altísima preparación, Muchos soldados han vuelto a la vida.